Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy bien, yo la verdad muy contenta porque este vídeo es un poco diferente a los demás, ya que os voy a presentar a mi nueva perrita. Es esta de aquí, ¿vale? Es un chihuahua micro toy, es decir, más pequeño que los toys. Es muy pequeño lo que se va a hacer, aún no tiene nombre, ¿vale? Porque les quiero poner entre Chanel o Chloe. Así que miraros ustedes la cara, a ver qué nombre le pegamos. No puedo recordar porque la he tenido ahí en cuenta en su casita, pero después la voy a enseñar y ahora, hasta que no buscara el sitio para dormir, pues sigue chida. La casita de mi beba sería un tal que así, de pelito, no sé si lo podréis llegar a apreciar. Es súper de pelito, trae el cojín de pelito, ¿vale? Esto se quita. Y es de pelito también, yo lo compré una bantita porque como ya sabéis lo, el chihuahua pues como que tiende a pasar más frío porque son más delicaditos de la piel y demás. Y pues está aquí durmiendo, que es lo que ella quería, por eso chillaba tanto. Y le voy a dejar angelito, no le voy a espabilar. Y pues, mira qué cosita. Pues esta sería la casita. Es súper grande para lo que es, pero no sé, me resultó súper cuqui, súper mona. Y pues eso. porque aquí es la casita de mi bebé. Oye, esto es mi bebé. Deciros, a ver, este vídeo no lo hago yo para presumir de mucho menos, de hecho presumir de una mascota creo que no es presumir, sino simplemente porque muchas, muchísimas duchas me habéis preguntado por privado que cómo se llamaba, que qué era, que qué bonita era. Entonces, no sé, como yo comparto mucho, prácticamente todo de hecho está mi vida, formáis parte ya de mí, pues entonces, pues entonces decidíos de enseñárosla. Porque, no sé, es una cosa que me gusta que ustedes lo sepáis porque, no sé, no quiero decir que con esto, que muchas personas diréis, es que tiene muchos animales. Tengo animales porque es que creo que estoy amante de los animales. No porque tenga otro perro voy a dejar mis tres que tengo, porque de hecho estoy loquísima con ella, me encanta tener. Y no sé, las personas que le encantan los animales, les creo que lo comprenden. Entonces, este vídeo lo vuelvo repitiendo, lo hago para presumir ni mucho menos, simplemente porque ustedes mismas me lo habéis pedido. Y no sé, me gusta enseñároslos porque sois tantas que me preguntáis cómo me gusta tanto este mundo de los animales, ¿no? Pues, me gusta como comunicarme con ustedes, ¿no? Entonces, pues, las quería enseñar. Y también, aparte de este vídeo, es hoy jueves, hoy subo vídeo, como ya sabéis. Y entonces quería deciros de que voy a dejar de hacer lo que yo quiero. ¿Por qué lo voy a dejar? Porque ya que ya no entra el invierno, no se hace tantas cosas. En verano, por qué quieras, no vas a más sitios y demás. Y ahora, pues, la verdad, he decidido de dejarlo de hacerlo. Yo empecé este lunes a hacerlo, ¿vale? Y demás, y he seguido toda esta semana. Y, bueno, es que apenas tengo tiempo para nada. Y cuando tengo tiempo, es cuando no hago nada y entonces cuando grabo. Entonces, pues, como que no veo correcto un weekly en que a lo mejor no tenga mucho contexto o muchas cosas que ustedes os puedan gustar. Entonces, pues, he decidido de dejarlo para el verano que viene, si ustedes me me esperéis. ¿Qué he pensado? Que como yo subo los lunes, porque era los weekly, lunes o martes, subía weekly y jueves un vídeo normal, pues, como tengo un canal secundario de blog, pues, empezaré otra vez con los blogs. Es decir, a lo mejor voy el sábado a cualquier sitio, así, a hacer un día entero conmigo, pero este echará su vídeo en el canal de blog. Por lo tanto, no voy a dejar de hacer weekly, pero voy a hacer vlog. Creo que el próximo vlog lo subiré a este para informaros mejor y eso. Por si todo el mundo no veis este vídeo con los blogs que no os gustan más, pues, también lo diré. Que creo que lo subiré a este canal. Y era para deciros eso. Y, nada, es que muchos de ustedes me habéis dicho que no deje porque por esnachar lo dije, pero es que no le veo gracioso que suba vídeos sin que haga prácticamente nada. Ustedes también os gusta verlo. Yo sé que os gusta, pero también como quien dice que tenga algo, ¿no? Que sí, que muchos, muchos de ustedes me decís que no está fuerte en ningún lado, que en la casa os lo paséis muy bien cuando yo os suelo dosterías y demás, y os lo agradezco de verdad. Pero, no sé, yo también creo que se os va a volver aburrido ver casi toda la semana lo mismo. Entonces, pues, hago un blog y subo aquí, pues, vídeos normales de los que suelo subir y demás. Que, por cierto, si queréis que haga alguno o alguna petición que tengáis o lo que sea, que me lo dejéis abajo en los comentarios. Y nada, chicas, que esto, que este es un poco un vídeo, mmm, como enseñaros mi nueva mascota de información. Es un poco raro este vídeo, pero no sé, quería hacerlo porque empecé a grabar el weekly, pero no iba a empezar a deciros a lo mejor este vídeo o el lunes que lo estáis esperando. Y digo, bueno, pues lo subo hoy, os informo de todo, y pues ya me quedo yo también tranquila. Y nada, que eso sí, que estaré más por el Nacha, porque antes lo que me pasaba, me he enrollado mucho, pero bueno, antes lo que me pasaba era que, como tenéis que grabar el weekly, pues prácticamente se me ha olvidado grabar lo del Nacha. Porque, claro, prácticamente hacía lo mismo, en uno tenías que resumir tu vida y en el Nacho fue más o menos prácticamente lo mismo. Entonces, pues por esto. Y nada, que este, que no me enrollo más. Que nada, chicas, que espero que os haya gustado mi nueva perrita, que me ayude a ponerle el nombre, porque me la regalaron el lunes, y estamos a cuapito, todavía no tiene nombre, que creo que en el canal del blog voy a subir, porque me grabaron cuando la recibí de más, y creo que lo voy a subir ahí o aquí, depende de cómo usted me diga, si queréis en este canal o en el canal secundario. Y también que el blog de cumpleaños de Samuel lo grabé con la cámara de mi hermana y todavía no me ha pasado lo que es el vídeo. Entonces, pues, como que no sé yo cuándo me lo va a dar, entonces, pues, no lo puedo subir. Que esto, que también yo lo tenía ahí pendiente. Y nada, chicas, que espero que os haya gustado, que en la caja de información me dejan mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook y mi Snapchat, que ya estoy por ahí mucho más tiempo y demás, como ya sabréis las que me seguís. Y nada, esto, que no me enrollo, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito, todas. Adiós. Adiós.